Me despierto, voy al baño, me miro, me cepillo los dientes, me lavo la cara y voy directo a la cocina a poner la paga para preparar el mate. Vuelvo a la pieza, busco las crocs y un buzo, porque tengo la costumbre de levantarme desabrigada y descansa, porque aunque no estemos en verano, mi cuerpo nunca lo va a entender. Vuelvo a la cocina y miro la paga, abro la heladera, la cierro. Voy a la cocina, busco la hierba, el azúcar y el mate, y otra vez vuelvo a mirar la paga, cuando en mi cabeza comienzan a cruzarse unos cuantos pensamientos que trato de evitar pensando ¿cuándo faltará para que el agua hierba? Pero sin embargo, continúo con mi rutina diaria, terminando de preparar mi desayuno. Pero bueno, sin embargo, lo preparo todo tan rápido que otra vez me encuentro parada al lado de la cocina, esperando que el agua llegue al punto de ador en el que comienzan a hacer burbujas gigantescas y el agua se escape por el pico. Porque siempre, por más que esté al frente de mis ojos y me haya pasado los siete minutos mirándola, mi cabeza se desconecta de mi cuerpo por unos minutos. Una vez que termino de preparar todo, voy a la pieza, y muchos pensarán que este es el momento en el que puedo estar tranquila, pero no, acá es cuando comienza mi batalla o rutina diaria. Pareceré que mi cabeza espera mi momento de paz para romper con la calma. Me siento en la cama y ya no puedo evitar esos pensamientos. La cabeza me empieza a repasar cada cosa que tengo que hacer durante el día, las que no hice ayer, las que tengo que hacer mañana, e incluso las que todavía no existen, pero quizá algún día tengo que hacer. Acompañé a eso, o sea, cita, disculpa, que te retorce la cabeza mientras intento encontrar una manera de llegar con todo, sin entrar en un estado de estrés a las ocho de la mañana. En fin, así comienzan mis días hace años. Pero bueno, la mitad de ustedes quizá lo sepa a qué quiero llegar con toda mi introducción sobre lo que hago la mañana. Sin embargo, les voy a contar un poquito. Yo tengo 18 años. No sé bien cuándo empiezo, solamente sé que desde que tengo memoria, en mi interior hay una voz silenciosa que me recuerda a cada momento que todo puede salir mal, que mi vida puede desmoronarse, y que si de algo no tengo el control, mi cabeza puede llegar a estallar. En fin, esto es apenas un poquito de lo que está en una vida con ansiedad. Y no, no estoy hablando de ser una persona ansiosa, porque quizás lo soy, pero son dos términos que van por diferentes cánimos. Ser ansioso puede relacionarse con el acto de nervioso o tener miedos en una situación difícil, lo que es esperable. Sin embargo, ser ansioso puede relacionarse con el estar nervioso o tener miedos en situaciones difíciles, lo que es esperable. Sin embargo, cuando esto comienza a aparecer en cada situación y se extiende en el tiempo, se vuelve impermante y abrumado. Te vuelves a una persona cerrada, insegura, te da miedo a actuar, a hablar, por el simple miedo de equivocarte. Le das mil y una vueltas a las cosas en tu cabeza, idealizas y creas tu vida de una manera en la que si algo falla, sentís que todo se desmorona. Comienzan a aparecer miedos irracionales, angustias sin razón que saltan una y otra vez en el castillo inflable que creaste en tu cabeza y en el intento de querer evitar esos sentimientos. Los tapás, intentas distraerte con cualquier cosa, intentando poder desinhibirte sin que la cabeza otra vez te juegue una mala pasada. Pero a la larga, siempre está ese miedo y esa angustia que te recuerda que todo puede salir mal. Y así es como muchas veces, arruiné proyectos, relaciones e incluso perdí momentos y personas. Pero bueno, hay un montón de métodos para superar estos sentimientos. Algunos son salir a caminar, meditar, cocinar, hacer un deporte. Pero bueno, yo no hago ninguno. Mi método, no sé si es el mejor o el más recomendado, pero es reírme de mí, de mis miedos. Es convencerme que puedo con todo, hasta que me lo creo y lo logro. Es recordar que la vida es demasiado corto y veloz para perder tantas cosas por miedo. Y es irónico, pero es mi manera. Mi cabeza, la que por momentos me hunde, es la única que puede pagar esa rama silenciosa que ronde en mí cada día.